En esta historia conocemos a Jon Yu, un joven que tiene una madre que es profesora y también conocemos a su mejor amigo llamado Kitaek, el cual es amante del anime. Fuera de la institución, Jon Yu casi siempre intenta acercarse a Kiwon, uno de sus ex mejores amigos, ya que Jon Yu, Ki Taek y Kiwon habían sido amigos en la infancia, los cuales se habían separado al iniciar un nuevo periodo escolar. Bueno retomando, Kiwon casi siempre trataba de alejarse ante la cercanía de Jon Yu, asimismo Jon Yu sabía su orientación sexual, a la cual a través de un aplicativo en la escuela había conocido a Son Jung Woo hace 6 meses, ambos eran los únicos que sabían sobre su propia orientación y casi siempre se veían en un bar oculto llamado vuelo nocturno. Jon Woo se ha dado cuenta que Jon Yu está interesado por una persona heterosexual y le deja muy en claro que enamorarse de una persona así es como beber venenos para ratas, siempre uno saldrá lastimado. En uno de esos días cuando Jon Yu estaba pasando por una tienda de ramen, ve de lejos a Kiwon y aparecen unos chicos que querían golpear a su ex amigo, pero Kiwon se defiende muy bien y al intentar oír de ellos, le roba la bicicleta a Jon Yu. Toda la pandilla iba detrás de Kiwon y también Jon Yu, aunque Jon Yu encuentra Kiwon, este lo ignora y se va con su bicicleta. Desde este momento, Jon Yu hace de todo para recuperar su bicicleta, hasta escupiendo su camiseta. Lo busca en el trabajo como amenazándolo, pero nunca consigue su propósito. Por otra parte, Kiwon se va a mudar dentro de un mes, pero nadie sabía esto. En la escuela, Kiwon tiene una pandilla, el cual constantemente hace huelen a Kitai, y aunque están en semana de exámenes, Jon Yu está preocupado por su amigo, aunque intenta decirle esto a su profesor, él le menciona que los exámenes son más importantes que las amistades. Jon Yu ya está hasta la madre que quiere realmente su bicicleta, porque había escuchado los rumores de que Kiwon la había vendido. Así que Kiwon intenta también devolverla, entre comillas, porque se mete en una tienda a robar una. Pues no, no logra devolverlo. Como había empezado a llover, intenta prender una fogata para poder entrar en calor. En ese momento es donde Kiwon se arma de valor y le pregunta a Jon Yu por qué siempre lo sigue, o reformulando la pregunta, por qué lo acosa. No solamente ahora, sino también en el pasado. Y nuestro querido Jon Yu tiene la mejor idea de responderle con un beso. Y obviamente Kiwon termina golpeándolo, pero Jon Yu solamente le deja en claro que no le cuente a nadie. La madre de Jon Yu quiere hablar con su hijo, pero él no le quiere dar la cara, más que todo era por los golpes que había tenido el día anterior. No quería que su madre se preocupara. En la escuela casi siempre Kiwon es golpeado por un maestro porque se queda dormido en clases, pero esta vez él no aguanta y decide responderle, pero con actitud, ya que no es un nombre de palabra. La pandilla de Kiwon sigue haciéndole bullying a Ki Taek en el baño. Ah, y cabe recalcar que esta pandilla está conformada también por Park Seung Jin, el cual era presidente estudiantil. Esta vez el bullying fue algo extremo, que terminaron sacando sangre a Taek. Aunque Jon Yu quiso defender a su amigo, no pudo hacerlo, y decidieron llamar a la policía. Pero tanta era la influencia que tenía la mamá de Seung Jin, que simplemente dejaron que éste haga servicio comunitario. No había una justicia para la víctima. Por ende, el bullying hacia Ki Taek continúa, y aunque Jon Jun intenta defenderlo otra vez, ahora sí Kiwon lo defiende. Pero también como que quería agredirlo. Pero esta vez Jon Jun había traído una piedra. Si Kiwon le alzaba la mano, él también iba a responder. Pero al final Kiwon sí termina lastimándolo, y simplemente Jon Yu se queda parado. Durante todo ese tiempo, Kiwon trabajaba en un restaurante de manera ilegal porque era menor de edad, pero también a su vez buscaba a una persona, el cual era su padre. Además de todo ello, también hacía un trabajo adicional. Por ejemplo, habían algunos jóvenes que no encontraban justicia ante la violencia que le provocaban algunos compañeros de escuela. Así que los padres de estos chicos llamaban a Kiwon para que se le haga justicia. La vida es muy irónica, ¿cierto? En uno de esos momentos cuando Kiwon estaba repartiendo comida, recibió una llamada. Cuando entrega el pedido, esta persona le invita a comer también con él, que si no lo hace, no lo pagará. Y esta persona terminó siendo Jon Yu. Jon Yu empieza a sacar algunas fotografías y hacerle recordar cómo se habían conocido cuando eran niños. Había una banda musical, los cuales ellos se acercaron a ver. Y ante pequeños coqueteos, Jon Yu se acercó a Kiwon. Le empezó a tomar fotografías y esto lo tenía de recuerdo. Hasta una zapatilla. Pero esto lo veremos después. Continuemos. Todo esto hace que toquen al niño interior de Kiwon. Hasta intenta llorar. Decide pararse, lastimar a Jiwon, destrozar todo lo que encontraba en su camino, buscar el dinero y retirarse. Pero estos recuerdos no se iban de su mente hasta terminar vomitando en una parte de la ciudad. Aún así, Kiwon regresa a la casa de Jon Yu. Le entrega la bicicleta, no pregunten cómo y se queda en silencio sentado junto a Jon Yu. Realmente su personaje es una persona de pocas palabras, pero sus expresiones lo decían todo. Al siguiente día ambos se van a manejar bicicleta, tener un momento de libertad. Nadan un rato, se toman fotografías, esto es muy importante. Aunque Jon Yu quiere un poco de acercamiento, Kiwon se aleja y ambos regresan a casa. La madre de Jon Yu está desesperada porque siente que su hijo ha regresado a la adolescencia y él siente que su madre está en la menopausia. Viven en la misma casa pero ninguno se entiende. En plena clase el profesor le habló al presidente estudiantil de que busque a Kiwon porque ella es la cuarta vez que falta, una más y será expulsado. Por lo que Jon Yu también va a buscarlo y lo encuentra teniendo intimidad con una chica. A lo cual él le tira una piedra y se va, pero Kiwon se había dado cuenta de su presencia. Y al tener tantas emociones encontradas decide ir junto a su amigo Jon Wu para poder hacer lo mismo. Pero su amigo tiene mucha dignidad. Sabía muy bien que se estaba metiendo con una persona heterosexual y no debió haber continuado con ello. Solo queda superarlo y además le da una mala noticia. Él se transferirá de colegio, pues resulta que te cuento que acontece que un profesor había descubierto su orientación y lo había expuesto ante todo el colegio. De esto se había enterado su madre y le mandó a otra ciudad, por lo que va a ser la última vez que se vean. Y aunque no quieren llorar, Jon Wu trata de darle la espalda a Jon Yu y este le deja muy bien claro que nunca debe hacer esto, dándonos una despedida triste. Ah, pero antes de esto, estos niños hacen una pequeña travesura, van a un colegio y pintan una pared con graffiti como modo de rebeldía. El presidente estudiantil le deja muy en claro a Kiwon sobre lo que le había mencionado el maestro, pero él simplemente está preocupado por la persona que estaba buscando. Su jefe le da unas fotografías y este va a su encuentro. Llega a un lugar donde estaban personas del sindicato. Empieza a hacer disturbios porque ninguno le quería dar la ubicación de su padre. Logra ir a otros lugares y realmente encuentra a su padre, pero no le da la cara, simplemente lo ve a escondidas. Al siguiente día, a Kiwon lo están madreando en el colegio. Tiene que escribir una justificación para que pueda regresar a clases. Y un maestro llama a Jon Yu. Le saca un par de fotografías donde se le veía él junto a su amigo pintando una pared con graffiti. A lo que el profesor le llega que haya cometido esta actitud ilegalmente. Simplemente está preocupado por si es gay. El profesor actúa como decepcionado y solamente le pide que ingrese a la universidad de Seúl, dejando totalmente en shock a Jon Yu. Y ya, para rematarlo, un maestro menciona que en su clase hay un alumno gay. Todos empiezan a murmurar. Tanto es la presión que siente Jon Yu que hasta termina vomitando. Kiwon va tras él y lo detiene para que no se vaya. Todo esto lo había visto Kitai. Jon Yu va al oscurito con Kiwon. Jon que intenta manosearlo, termina haciendo la desfogación. Porque tiene miedo, le pide que huyan juntos porque no sabe dónde ir. Llegar a este extremo que un alumno tenga miedo, que aparte de la familia la institución debe velar por el alumno, es realmente algo grave. Jon Yu lleva a Kiwon al bar donde antes iba con su amigo, hablando de temas desde el fondo de su corazón. Pero como siempre Kiwon tiene el mejor guión que no habla. Este ya no sabe qué hacer y hasta le pide que le regale una sonrisa. Pero para Kiwon esto es algo asqueroso. Jon Yu es hasta el límite que le regala uno de sus botones de su camisa y le dice no mijito hasta acá te lloro. Te voy a olvidar, va a costar sí, pero lo voy a lograr. Así mismito lo dijo mijas, yo traduzco de Korean Spanish. Y todo esto muy en el fondo le dolió a Kiwon porque aunque lo negara realmente sentía algo por Jon Yu. Ya y para seguir con la lloración, la pareja de la madre de Jon Yu la había dejado. Y él aprovecha para preguntarle a su madre si lo querría si supiera que su hijo es diferente a los demás. A lo que la señora le da a entender de que aunque fuera otra persona o un duende ella realmente lo seguiría amando. Infiriendo que ya lo sabía muy en el fondo. Ya falta menos de un mes y la madre de Kiwon está empacando y realmente extraña a su esposo. Pero su hijo lo considera como una persona cobarde porque los abandonó durante mucho tiempo. Ya para su madre le duele esto que le reinicia el Windows. Pues el padre de Kiwon pertenecía al sindicato pero esas personas le habían dado la espalda ya que la policía lo estaba buscando considerándolo un criminal. Pero no se sabía el motivo exacto de este problema. Pero todos dirán ya pasó lo suficiente, ya no creo que haya más desmadre. Pues no, te equivocas, ya que empieza todo el lío. Que el traicionero de Ki Taek busca en el casillero de Jon Jun la fotografía que tenía de él junto a Kiwon y le da a la pandilla de éste. Le dijo que su amigo era el homosexual. No mi jodía, ni la madre de Uea se atrevió a tanto. Eso no se hace. Eso no se hace. Toda la pandilla empieza a hacerle bullying a Jon Jun. Ni más que explicar esto porque realmente es muy doloroso. Pero ¿saben qué duele más? La traición de Ki Taek. Eso le dolió más a Jon Jun. Y Ki Taek se hizo la víctima porque supuestamente a él lo traicionaron primero. Y lo mismo le sucede a Ki Won porque Seon Jin ahora se siente líder de la pandilla. Cuando antes le lloraba a Ki Won que regresara al grupo porque no sabía controlar a los demás integrantes. Empiezo a humillar a Ki Won. Y de paso Ki Taek ya es parte de la pandilla. Por lo que le dicen a Ki Won que su padre es un criminal porque antes se había incendiado una fábrica. Esto solamente lo sabía Ki Taek y Jon Jun porque eran sus amigos de la infancia. Ki Won casi le reinicia el window a Ki Taek pero no lo hace. ¿Se lo merecía? Sí, se lo merecía. Jon Jun también se pasa de lanza que le dice me traes mañana pollito porque tú haces delivery. Ahí sí. Ki Won ya no tolera y termina rompiendo su tablet. Bueno, aunque el rostro hubiera sido mejor. No a la violencia de mi hijo pero hay excepciones. Ki Won realmente sale a buscar a su padre. Quiere saber por qué había abandonado a su madre y a él también cuando era pequeño. Aunque el señor no sabe qué hacer. Aparte de pegar a su hijo le pide disculpas. Fue como una disculpa mutua. Realmente Ki Won se abre a su padre. Y ahí también recuerda a Ki Won que cuando estaba en el colegio sus compañeros le hacían bullying por el tema de su padre. Aunque Jon Ju y Ki Taek quería ayudarlo. Este no lo permitió y terminó dejando su zapato. Zapato que Jon Ju guardó durante muchos años. Él decide ir a buscar a Jon Ju y aunque estaba durmiendo lo observa por un rato y se retira. Jon Ju también se despierta y busca una máquina de electricidad para defenderse ante cualquier cosa. Al siguiente día Ki Won le entrega una caja con dinero a su madre mencionándole de que ya no era necesario que se vayan. Al siguiente día cuando Jun Jun estaba acudiendo a la escuela junto a un compañero está correlado por la pandilla de Ki Won. Es decir la ex pandilla porque ahora es pandilla de Seon Jin. Cuando intentan golpearlo Jon Ju intenta defenderse con esta máquina de electricidad pero al estar vulnerable todos terminan golpeándolo. Hasta empiezan a torturarlo. Y saben que manas que se les ocurre la atrocidad de ultrajarlo y grabar todo esto con la cámara de Jon Ju para después subirlo a las redes sociales. Y aquí también estaba Ki Taek viendo todo. Que cobarde mijo. El compañero que estaba con Jon Ju va a buscar a Ki Won y avisarle lo que estaba sucediendo. Él va a buscar a Jon Jun pero no lo encuentra. Aunque pareciera que Jon Ju se quiere ir con San Pedro no lo hace. Y ahí llega Ki Won totalmente desesperado. Se disculpa por no haber llegado a tiempo. Jon Jun está destrozado por todo lo que había sucedido. No sabe qué hacer y aunque Jon Ju se quiere ir Ki Won lo detiene y termina llorando en sus hombros. Tanto es el dolor que siente Jon Jun que Ki Won también lo siente por dentro. Por lo que va a la escuela a hacer venganza manas. Si manas no miento mírenlo ustedes. Se arma el verdadero desmadre que termina golpeando a todos, inclusive a los profesores. Este no se detiene porque realmente solamente quiere la memoria que contenía este vídeo para poder eliminarlo. Golpes van, golpes vienen pero simplemente Ki Won quiere hacer justicia con sus propias manos. En este momento también llega Jon Jun que ve toda esta escena. Realmente está tan impactado que las lágrimas brotan de él. Y como todo cobarde, Sean Jin decide atacar por la espalda a Ki Won. Jon Ju está totalmente desesperado que solamente quiere una ambulancia para que puedan socorrer a Ki Won. Ya cuando deciden hospitalizar a Ki Won, Jon Ju renuncia a la escuela. No quiere saber más de esto. Asimismo también se despide escribiendo un graffiti en las paredes de la escuela. Mencionando que ahí también hay un gay. Y se va al hospital porque siempre está pendiente de la salud de Ki Won. Ki Won le entrega la memoria a Jon Ju. Este elimina el vídeo y le confiesa que se va a ir a estudiar a un pueblo lejano, la secundaria alternativa. Pero aún así todo esto lo atormenta. No sabe con qué magnitud le ha destrozado por dentro. Y Ki Won le pide que no se vaya, que se quede con él. Ahora sí, Manas Ki Won abre sus sentimientos y le pide a Jon Jun que se quede con él. Los dos terminan llorando en ese momento. Y así Manas, así termina esta película. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye bye.